El trabajo de los médicos y cirujanos es tremendamente importante para la sociedad. En quirófano se crea, hay que tomar decisiones y algunas tienen que ser muy imaginativas. Oscar Girón salva vidas todos los días en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca. Ese trabajo es francamente agotador. ¿Cómo lo supera con éxito? Descanso, deporte con regularidad y fundamental, comer frutas y verduras varias veces al día. En mi trabajo la imaginación y la creatividad juegan un papel fundamental. Yo construyo salud y para ello me valgo de diferentes herramientas. Pero los padres también tienen varias a su alcance y que deben utilizar por su salud y la de sus hijos. Y son más importantes de lo que creen. Las frutas y las verduras. Introduciendo estos superalimentos varias veces en la dieta de nuestros hijos, ahorraremos algunos problemas de salud como por ejemplo la obesidad infantil. Los cirujanos tenemos que estar a tope en nuestros turnos de trabajo. Y para conseguirlo es fundamental una correcta alimentación repleta de las buenas propiedades que nos aportan las frutas y las verduras. Ejercicio regular y una dieta rica en fruta y verduras van a contribuir a una mejor calidad de vida para los más pequeños de la casa. ¡Háganme caso!